Sexta válida, décima en el orden del programa, esos puestos, 1200 metros la distancia, el juez espera el instante oportuno para terminar, arranca la alargada, es muy mala para el ejemplar empoderada, queda muy mala en el último lugar, el 9 empoderada, de inmediato por la parte central, Nimeria se ha venido a la punta, Dulce Corazón por dentro viene hacia el segundo lugar, en el tercero viene avanzando Coffee Time, en el cuarto Princesa Manuela, en el quinto Camila Alejandra, en el sexto lugar se viene colando Reina Amada por la parte interior de la cancha, seguidamente corre a Oklahoma, enseguida Rosa Candela, detrás Papadá, enseguida la llego a Salomé, en los últimos puestos Manchega por la parte central de la cancha, conjuntamente con el ejemplar Obsession, así pasan en 22 segundos y tres quintos, los primeros 400 metros, mira Nimeria, Nimeria en la delantera la carga, Dulce Corazón, por la parte anterior de la pista, cuando giran la última curva, ingresan ya a la recta final, Dulce Corazón viene pasando por el centro, sobre Nimeria que se resiste por la parte interior de la cancha, en plena recta final, Dulce Corazón está dominando, vuelve Nimeria a la pelea por dentro, mientras que Coffee Time corre en la tercera posición, Nimeria domina, trata de acercarse, cayó Coffee Time, domina la llego a Nimeria, la domina, la llego a Nimeria, les gana Nimeria, ganó Nimeria, para el segundo llega Coffee Time en el tercero, Dulce Corazón, en el cuarto Camila Alejandra, en el quinto Reina Amada, luego en el sexto lugar, está entrando por la parte central de la cancha, el ejemplar Oklahoma, enseguida,